Música Aquí les dejo un video que está super chingón Que apenas fue grabado hace poco Me lo enseño un amigo que vive en Japón Bueno vive aquí pero es de Japón el cabrón Así que de un ovni que mira Esta es la tormenta eléctrica Y entonces de repente Están los rayos Y el ovni está ahí como pareciera Que se está recargando la verdad Es impresionante Es que me emociono cuando hablo Es impresionante porque está en medio La tormenta eléctrica Y prácticamente es invisible Pero está ahí en el centro De donde está pasando Todos los rayos Y entonces están todos los relámpagos Y pareciera que el ovni Está recargándose Ahí de energía Así que espero que lo disfrutes Y que tengamos un buen día Cámara Yo voy a ir a comer Ahorita a cenar Así que Que tengan una excelente noche O día como ustedes están Y aquí está Para que vean Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y ahora Y en el barrio Y la cámara De la cámara el objetivo de la calle la zona de la calle el objetivo de la calle en el lugar de la calle se siente que el objetivo de la calle a través de la calle se muestran y se entiende en la calle el objetivo de la calle a la calle la calle como si la calle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!